¡Muchachada! Bienvenidos a un nuevo review de un datapack para Minecraft Chicos, nos encontramos una vez más aquí en la sección de datapacks extremadamente raros y gores para el canal Y esta vez les traigo un datapack que es del mismo creador que el datapack del cerdito largo No sé si recuerdan de ese video que subí hace tiempo Bueno, es el mismo creador, por lo tanto este creador hace cosas muy muy raras y muy curseadas y muy gores Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es ver los aldeanos malditos Así es gente, tenemos aldeanos raros y extraños Lo que hace este datapack es pues ya saben agregar a unos nuevos aldeanos A los cuales van a aparecer cuando son golpeados Si un aldeano normal de Minecraft es golpeado brutalmente con un puñetazo Hay una pequeña posibilidad de que este se transforme en un aldeano maldito 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren esto gores gente Tenemos al aldeano El aldeano maldito Gente, pobrecito Que está maldito, pues está molestado gente Quiero recordarles que este datapack es para la 1.16.5 Y que requiere un texture pack, ¿sí? Que está todo en la descripción Y bueno, tenemos este aldeano gente que lo que hace es perseguirnos, corretearnos Voy a ponerle spawnpun por acá Lo que hace este desgraciado es corretearnos para mordernos Miren, muy rápido, como pueden ver es bastante rápido Nos corretea mucho y pues nos quita como dos corazones y medio más o menos Así que hay que tener un poquito de cuidado al encontrártelo o al golpear de casualidad a algún aldeano Y también no solamente nos ataca a nosotros porque también va a atacar a otros aldeanos indefensos Como por ejemplo este de acá que está feliz y tranquilo Pero el tarado de acá ni cuenta ¿Con qué te estás distrayendo, ven aldeano maldito? Este es un aldeano maldito, gente, cuidado Voy a ponerle otro por acá, voy a ponerle otro por acá más cerca Ahí está Y ahora como pueden ver, ni bien lo ve al aldeano Va y los devora Y hay una pequeña probabilidad de que los decapite y deje sus cabezas todas llenas de sangre por doquier, gente Disculpen a las personas que están desayunando, almorzando, cenando en estos momentos Pero sí, podemos ver escenas bastante fuertes Esto es una masacre, gente Este es demasiado gore para la comunidad de YouTube Kids Así que de verdad espero que este video no salga, salga fuera de control Y se vaya a lo ilegal, a lo profundo, ¿no? De la deep web Pero eso, lo que hace este datapack es más que nada agregar al aldeano cursiado Que hace eso, molesta mucho Ok, ¿qué es lo que pasa ahora, gente? ¿Cómo podemos, aparte de matarlo? Porque este lo podemos matar tranquilamente Nada más se ve que es lo que ocurre cuando muere, ya no ocurre nada Como pueden ver, nada más sale el ogro de Monster Hunter Porque es considerado un enemigo Pero, bueno, las cabezas, no sé si las puedo recoger Vamos a ver si las puedo romper Dudo mucho, la verdad Ah, pues mira, me da cabeza Oh, qué épico Me da, efectivamente me da la cabeza para decorar, ¿sí? Está muy raro, está muy raro, pero está genial Y por otro lado, quiero decirles que si nosotros conseguimos un aldeano curset Un aldeano maldito Pues vamos a poder volverlo a la normalidad si queremos Nada más necesitamos juntar un bloque de esmeralda Al tirarle un bloque de esmeralda Sí, es un poquito caro Pero al tirarles esto Ellos van a tranquilizarse Y van a volver a su estado normal 3, 2, 1 Y ¡pum! Como pueden ver El aldeano maldito acaba de ser sanado completamente Y pues ahora ha sido un aldeano común y corriente Y no solo eso, sino que también gracias Al intercambio de un bloque de esmeraldas Nos van a dar muchos más bloques de esmeralda Pero muchos más, ¿sí? Así que igual esto te puede servir un poco OP Como granja de esmeraldas, ¿sí? Esto está bastante roto para farmear esmeraldas Pero ya les digo que es un poco turbio, ¿no? Todo lo que ocurre Y pues eso, si yo pongo dos Con tal de recibir un solo golpe que reciba este aldeano Se va a transformar en eso Vamos a ver si yo lo exploto a este Y yo lo exploto a este Estos dos no van a... No van a pelearse Pero sí van a corretear a todos los aldeanos que tengan cerca Así van a atacar a absolutamente todos los aldeanos Tanto aldeanos como jugadores Les encanta comerse al resto de aldeanos Hay una cosa que quiero comprobar antes de terminar esta review Y es que pasa si un zombie ataca a estos aldeanos Gente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, si llega a tocar... Ah, pues no, miren Parece ser que no, efectivamente Solamente por recibir un golpe Parece ser que no, gente Solamente al recibir un golpe de las personas De los jugadores es que se transforman en estos monstruos, ¿sí? Pero eso, gente Mucho cuidado cuando hagas esto en una aldea Vamos para la aldea de allá Hay una pequeña probabilidad de que no siempre funcione Ya les digo Más que nada creo que funciona solamente con aldeanos de Planks Por ejemplo, con aldeanos de... Por ejemplo, ¿no? Esta de la sabana No sé si llegue a funcionar Así que vamos a corroborarlo Que tenemos un aldeano feliz, común y corriente Lo golpeo Y pues sí, efectivamente Se transforma en el aldeano maldito Así que mucho cuidado Porque sí, parece ser que todos van a empezar a morir en esta aldea Así que nada más Tiramos esto para volverlo a su estado normal Y pues nada, gente Este es el datapack raro de hoy Si les ha gustado un montón Apoyar con muchos likes para traer más datapacks Tengo otro también rarazo Lo que voy a traer mañana Así que Like, favoritos, compártanme y todo eso Y nos vemos hasta la próxima, gente Yo me despido Hablamos hasta nunca ¡Suscríbete al canal!